Hola, hoy es sábado en la mañana y salí a dar una vuelta corta. La idea es ir a conocer el centro de esquí Lagunillas. Ya voy por la avenida Ramoso del Casó, camino al Toyo, ruta G27. Poco tráfico para lo que me imaginé, hoy el sábado en la mañana. Empecé a subir por el camino hacia Lagunillas. Se ve muy estrecho y con hartas casas alrededor. El camino es estrecho, pero muy entretenido. Hay que subir tranquilo, sin apuro. No sé si se alcanzan a apreciar, pero los cerros se ven preciosos, tallados por el viento. Este camino tiene una gran cantidad de curvas. Entretenido. No me he topado con casi nadie en el camino. ¡Muy, muy agradable! Música Open up the door, let's see what we find. Qué acierto haber venido en esta época. Como ustedes pueden ver hay una gran cantidad de flores, mucha vegetación. Al principio leí Santuario de Lagunilla, pero la verdad es que ese no merece. Muy bonito el lugar. Época de flor de los dedales de oro. Struggle with the words that are coming out of your mouth. Run around for something new. Have you ever seen heaven, even in a daydream? Never been begging to say something new. Oh, and ask the world to bring. You, different eyes, see the same old thing. Different eyes, see the same old thing. Me gustó más que la subida a Farellones. Llegué al centro de esquí Lagunillas. Está aproximadamente a 2.200 metros de altura. A un poco más de 17 kilómetros del camino principal del Cajón del Maipo. Y está completamente asfaltado. Estoy sorprendido. Un camino muy bonito. Está con una gran vegetación, mucho quillay. Y bueno, ustedes han visto en las imágenes que en esta época de primavera uno se encuentra con una gran cantidad de flores. Realmente lindo. Los cerros preciosos. La ruta, hay que reconocerlo, limpia. Cuesta encontrar rutas limpias acá en Chile. Está impecable. Realmente parece un santuario. Se los recomiendo. Vengan. Si te gustó este video. Dale un like. Sígueme. Y compártelo. Así me ayudas a darle más fuerza a este canal. Nos vemos en ruta. Chao. 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 Gracias por ver el video